Vivo España, vivo el rey, vivo el orden y la ley. Pues ya... Elena Gato y Cintia Gogo os enseñaremos a ser verdaderos canis en este documental. ¡Uuuh! La transformación se ha realizado. Cani, Elena. Échate pa' atrás, que te voy a la peña. Esa es la postura, Cani. Sé un buen Cani. Como podréis ver en el vestuario de un Cani, es importante cosas de I love algo. En este caso, Galicia. En el vestuario de un Cani es importante uno salir a siempre. Hay unas bermudas rosas, con la gorra rosa a juego. Y éste es un buen Cani vestido. Dección de una Choni. Esto es una Choni. Una Choni siempre tiene que llevar conejos en las fiestas. Porque si no, no es una Choni. No importa que sea verano o invierno, los conejos siempre contigo. Después, una falda como esta es una buena decisión. Y muy importante, leopardo. Si no hay leopardo, no hay Choni. Después, un Lumax también, independientemente de la época del año. En verano, que sean más coloridos, para que se note, pero siempre con Lumax. Y ésta es una Choni. La cara de un Cani hombre. En la cara de un Cani hombre es importante varias cosas. No eres Cani si no tienes esto. Un piercing mínimo. Tres piercings en la cara. Uno aquí. Uno aquí. Y yo qué sé. ¿Dónde veis otro piercing? Por favor, Cani, graba los piercings. Aquí. Entonces, así serás un verdadero Cani. Y otro en el pezón. Así eres un Cani revolucionado. Y ahora, si en tu caso eres Choni y quieres prepararte, tendrás que hacer esto. Tú, tú, tú. Para ser una Choni tienes que tener mínimo este piercing. Nunca serás una Choni sin este, este, y este piercing. Ahora, soy Choni. Después, en una Choni es muy importante el maquillaje y los accesorios. Una Choni de verdad debe tener estrellas. U es su efecto aros. Bueno, aros. Cuanto más grande los aros, mejor. Pues ahora mismo nos pondremos una de las estrellas. Como soy una Choni confundida me pondré una estrellita y uno. Vaya, soy una Choni y ahora soy una realmente vaya, no tengo más agujero. Bueno, una Choni. Tú, tú, tú. Ahora seguimos. Una Choni en el maquillaje es lo más importante. Os voy a enseñar cómo maquillarnos como una Choni. Necesitamos esto. Nesquid, bueno, Nescafé y esto. Entonces, el continuamiento es sencillo. abrimos el Esquid, lo echamos en la mano. Uy, eché demasiado, así voy a estar muy morena. Vaya, me va a caer en la habitación también. Pues bueno, mira. Y, seguidamente, así, lo aplicamos directamente a la cara y esto nos producirá un moreno extra que nuestras demás amigas no consiguarán. Y aparte, nos ahorraremos muchísimo dinero. Ahora, nos vamos a maquillar. Es muy importante esto. Por favor, espera la transformación. Tú, tú, tú. Ahora, ya soy una cana y maquillada. Por favor, ven. Bueno, este es el secreto de una buena cani. Choni. Esto. El zumo no hace falta. El zumo de vodka. Y aquí, un cani tiene que tener tatuajes de estrellas múltiples, el nombre de los padres y... eso es lo principal en un cani. Para la choni lo que hay que tener es el secreto. El pecho. Y sujetador más pequeño. No es mi caso. Lo traje de mi talla, se me olvidó. Y así. Ya. Un truco de las chonis es la capucha. Al lado de la capucha, los tatuajes de aquí, de la lonza, de estrella. Siempre de estrella. Y sin importar lo que aquí estás tú. Te pones frente al espejo, metes barriga y te pones así. Y tú pones shop, etiquetados. Y aunque pongas etiquetados, etiquetas tú a todo el mundo. Otro secreto de choni es esto. Es como un símbolo de iniciación. Playboy. Lo es todo. Es como el dios de los cristianos. Playboy, Pauna Cani, lo es todo. Y aquí el nombre de tu novio, choni. Aquí. O de tu madre. Da igual. Si no tienes novio, pues el de la madre. ¿Vale? Después. Otro muy importante entre las chonis es los novios. No importa el tiempo que des. Te amo mi nicho. Siempre. Hay que decir eso. Las H, las mayúsculas. No nos olvidemos de lo importante. Después, para las chonis, chiquitos. Si eres choni, tienes que tener un chico en la boca. Hay uno a los que haga falta. A medida que metes chiquitos, te ganas al pecho como chonis. Si. Pues todo. Ahora, como unas chonis de verdad. La plata. Pachoni, la plata y el oro. Y muchos accesorios. Se llama el síndrome árbol de navidad. A cada uno a lo todo. Después, la bolsa de la familia. Bolso. Podemos usar el bolso de estrellas o el bolso plateado. Y, si quieres llevar esto, aunque solo te hagas llevar el móvil, dentro, solo te hace falta el móvil. Pues tú, tienes que meter muchas cosas para que se vea que tienes cosas. ¿Aquí? Aunque no lo vayas a utilizar, hay que meterlas. Entonces, así, hay que meterlas de verdad. Otra cosa, bonita, son los regalos. Yo, su Patricia, le voy a regalar algo al Johnny. Y algo tiene que ser un buen regalo para un cani que es esto. Oro. Mucho oro. Yo, morenico 19, para ti. Y ahora, él me va a regalar algo. No, a mi niña, no lo que sea. Oh, gracias, morenico 19. Estoy muy nerviosa. No puede ser. Diamantes. O sea, el Johnny es el mejor novio del mundo. Él me comprende. Él sabe el dinero que yo valgo. Que es mucho. Gracias, Johnny. Y marcar los labios siempre para que otra zorra no te lo quite. Que la Raquel está muy altera últimamente. Y aquí, ahora, nos sacamos una foto. Vamos a deleitar con una sesión de fotos que han hecho Nibis modelos 2002. Bueno, muchas gracias, yo que lico os deseo lo mejor. O sea, y por nada, dejéis que os piseis. Yo la hay con arte las niñas que lo parten. Os quiero. Es que yo paso de ti, ¿sabes? Estoy alta. Tanto paripello era esto, ¿sabes? Un idiota, pues ahora te vas con la Raquel. Vivo España, vivo el rey y vivo el orden y la ley.